hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este vídeo muchas gracias por estar aquí te invito a que te suscribas y me dejes en tus comentarios si estás interesado en llevarte un SEAT Ibiza en este mes de julio 2024 iniciando con una excelente promoción con SEAT servicios financieros te puedes llevar tu Ibiza en 319 mil 900 pesos más un año de seguro completamente gratis o también si lo quieres llevarte lo de contado 320 mil 900 pesos de contado o con banco de tu preferencia que tenemos que hacer mandar mensajito al teléfono que está apareciendo aquí en la pantalla 55 37 17 75 94 para iniciar tu trámite de compra me mandas mensajito de whatsapp nos ponemos en contacto me indica si todo tu trámite lo quieres hacer vía whatsapp o si prefieres te puede hacer una llamada para tener más información y buscar el plan ideal para ti lo que más te convenga ya sea con crédito tradicional arrendamiento puro sea total o con crédito de banco soy Israel Rangel soy asesor comercial aquí en SEAT Cuauhtitlán Murcia Motors mándame mensajito de whatsapp con gusto también agendamos tu prueba de manejo e iniciamos tu trámite de compra para esto vamos a necesitar INEM tres últimos estados de cuenta constancia de situación fiscal y algunos datos que necesitamos para la captura de tu crédito que te estaré mandando toda la información vía whatsapp como correo electrónico tu beneficiario tu puesto ocupación como compruebas ingresos si eres profesionista independiente o asalariado toda esta información es solamente para capturar tu crédito y este mes de julio también tenemos una oferta que te llevas tu visa versión style transmisión estándar desde 299 mil 900 pesos el videíto donde explico esa promoción está aquí abajo abajo de éste por si te lo quieres llevar en ese precio también es con crédito con crédito de sea servicios financieros este color que estamos viendo en pantalla y visa style en color rojo deseo muy cotizado solicitado y tengo disponibles para entrega inmediata esta promoción solamente aplica para las primeras 400 unidades